Al estar abierta la posibilidad de que puede haber gente recogiendo en clínicas residuos hospitalarios de manera clandestina para desechar a cielo abierto, la presidenta de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, Verónica Mastreta, enfatizó que el último caso en Puebla se registró hace 18 meses en la barranca ubicada en La Calera. Además, aclaró que la autoridad responsable de sancionar estas prácticas es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, alcanzando la pena de cárcel. Es verdad que hemos encontrado residuos, los encontramos hace año y medio en las barrancas de La Calera, residuos de un hospital, los encontró la secretaría y en su caso deberían haber procedido a averiguar de quién eran esos residuos y hacer la denuncia pertinente a quien se los recolectó y al generador. Ojo, la ley mexicana marca muy claramente que el generador de residuos peligrosos es responsable de ellos hasta el final, hasta la disposición final. Si él contrata a alguien que no tiene licencia, el que se lo dé a alguien que no tiene licencia no lo libera de su responsabilidad. El hospital que contrate a alguien que no llegue con una autorización federal para manejo de residuos peligrosos hospitalarios está incurriendo en un delito. Y de eso el ayuntamiento no tiene la culpa, en todo caso a la hora de detectarlo lo tendremos que denunciar. No somos ahí ni siquiera corresponsables, solo que estuviéramos siendo cómplices recolectando basura hospitalaria y tirándola en una barranca, cosa que definitivamente no hacemos en el municipio de Puebla. Esto luego de que el diputado y secretario de la Comisión de Protección Civil en el Congreso local, Héctor Alonso Granados, manifestara que en los límites entre Puebla con otros municipios y el estado de Tlaxcala hay tira de residuos hospitalarios y las autoridades municipales no hacen la denuncia ante los organismos correspondientes de sancionar. No es nuestro caso, yo creo que nos tendría que decir puntualmente, él como diputado tendría que poner la denuncia puntual de dónde, cómo, en qué sitio y de quién encontraron estos residuos para poderles fincar responsabilidad, pero tendría que ser mediante denuncia pública. El ayuntamiento, su responsabilidad y lo marca muy claramente la ley de residuos sólidos del estado y la ley general del equilibrio ecológico, dónde están las atribuciones del ayuntamiento y nuestra obligación es dar servicio a casas habitación y a pequeños generadores asimilables a residuos domiciliarios. Esa es nuestra competencia, está clarísima. Nosotros no podemos recoger residuos peligrosos, tóxicos, explosivos ni infectos contagiosos. No tenemos la atribución y si lo estuviéramos haciendo seríamos motivo de que, claro, estaríamos violando una norma y tendríamos que ser denunciados. Ante el señalamiento hecho por el diputado, la regidora del ayuntamiento, admitió que Puebla, al tener problemas limítrofes con 17 municipios, el legislador tendría que detallar o revelar en qué puntos exactamente se ubica la tira de desechos hospitalarios. Y el diputado tendría que denunciar, ¿eh? Yo no digo que no esté sucediendo que haya recolectores clandestinos o sin licencia por parte de alguien a los hospitales. La responsabilidad es del que está haciendo la recolección y del hospital y de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, que es la responsable de inspeccionar este tipo de residuos. En este contexto y para finalizar, Verónica Mastreta enfatizó que Puebla no tiene el problema de tiraderos clandestinos con residuos domiciliarios, porque se tiene un sistema de recolección que cumple su función en un 90% en la cobertura. Con imágenes de José Guzmán, informo para puntual, Audria Navarro Niño.